Vamos a ver, este tipo de ejercicio de economía se llaman fabricar o comprar ¿Vale? Entonces, hay veces que te interesa comprar algo y otras veces que te interesa fabricarlo Por ejemplo, yo para la academia necesito tres ordenadores Si tuviera yo que fabricar un ordenador, ¿qué podría? Tendría que montar una nave, ¿qué me costaría? ¿Cuánto me costaría? 10 millones de euros, me sale más barato comprarlo Porque para hacer tres ordenadores no me voy a gastar tres millones de euros O 10 millones de euros, lo que sea Ahora, a partir de cierto volumen, si yo necesito O si yo soy Microsoft, por lo menos me interesa más que voy a usar 10.000 ordenadores Pues en vez de comprarlos fuera, me sale más barato que yo me haga mi fábrica y me fabrico mi ordenador ¿Vale? Me hago mi nave, entonces no los tengo que comprar afuera Porque si los compro afuera, claro, le tengo que pagar al tío lo que tengo que pagarle Y darme al beneficio del tío Se lo lleva Pues para eso me lo llevo yo, o me sale a mí más barato Entonces, este es de este tipo de problemas Dice, no sé quién se dedica a la fabricación de armarios Hasta este momento la empresa siempre había fabricado ya misma las dos puertas que incorpora cada armario Pero se le plantea la posibilidad de comprarlas ya listas para montarlas A un precio de 125 euros cada puerta El año pasado produjo mil armarios Eso es la cantidad Mil Los costes totales de producción de puertas ascendieron a 150.000 euros 150.000 euros De los cuales 100.000 eran fijos Costes fijos, 100.000 Costes ¿Qué? Los costes totales son 150.000 No Ahí te dice que los costes totales son 150.000 Los fijos son 100.000 y los variables, el resto, 50.000 150.000 menos 100.000 Dice No, he puesto costes totales de 50.000 No El coste de barrio unitario en este año no han variado Y se estima una disminución de la producción de armario en un 10% Debe la empresa comprar las puertas o fabricarlas ya misma O sea que la producción va baja un 10% Si baja un 10% Ahora en vez de tener mil Voy a tener 900 De producción ¿Vale? Entonces yo lo que tengo que calcular Cuando yo calculo la cantidad del punto muerto Es la cantidad a partir de la cual Gano O sea Si fabrico menos del punto muerto Me interesa más comprarlo Si fabrico más del punto muerto Me interesa más fabricarlo Entonces yo calculo el punto muerto de aquí ¿Qué sería? Coste fijo 100.000 Partido El precio al que lo voy a comprar Que el precio al que lo voy a comprar es 125 Menos Y ahora ¿Cuál sería el coste variable unitario? El coste variable unitario sale de aquí Tú sabes que el coste variable es el coste variable unitario por la cantidad Entonces el coste variable unitario va a ser Coste variable partido cantidad Coste variable 50.000 Cantidad 1.000 50 Y entonces La cantidad De punto muerto digamos Sería 100.000 Partido 75 Son 1.333,33 Eso quiere decir que si compro más Si la cantidad es mayor que 1.333,33 Me interesa más fabricarlo yo Y si la cantidad es menor que 1.333,33 Me interesa más Comprarlo fuera Pues en este caso Como voy a hacer 900 Al año siguiente Me interesa más comprarlo fuera Me voy a gastar menos dinero ¿Por qué? Porque no voy a tener que tener la fábrica No voy a tener que pagar uno No voy a tener que pagar agua No voy a tener que pagar un montón de cosas ¿Pero por qué te interesa más comprarlo? Porque es menor que 1.333 A partir de 1.333 Te interesa más Hacer tú tu fábrica Y hacer tú las puertas Pero si vas a comprar menos Se va a comprar Lo que te dice Se va a comprar tres ordenadores No va a ser una fábrica Para hacer tres ordenadores Es una locura Porque es lo mismo Solo que los números son distintos Si te da menos Te interesa más comprarlo fuera ¿Esto? Lo más fácil Los costes totales Son los costes fijos Más los costes variables ¿Vale? Los costes variables Totales Entonces los costes variables Son los costes totales Menos los costes fijos ¿Vale? Son los costes fatales Son los costes